Policía Nacional y Guardia Civil han detenido a un hombre en Brihuega por ser el presunto autor de un delito de cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes. Los agentes de ambos cuerpos han incautado en dos parcelas de la localidad un total de 61 plantas de marihuana y 139 ramas de la misma sustancia que se encontraban colgadas y dispuestas para su secado. También han intervenido diversas armas blancas tácticas, machetes, un arco de caza, una carabina de aire comprimido, flechas y cartuchos de escopeta. El éxito de la operación ha sido consecuencia de la colaboración ciudadana, pues las investigaciones policiales vinieron precedidas de varias denuncias por el carácter problemático y violento del único imputado hasta la fecha.